Rusia mostró este 23 de enero su controvertido misil de crucero 9M729, que según Estados Unidos, diole al Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio en un intento por contrarrestar las críticas de Washington y salvar el citado pacto firmado en 1987. El 9M729 es simplemente una variación del misil de crucero 9M728, dijo el teniente general Mikhail Matveyevsky al exhibir ambos modelos a los agregados militares extranjeros acreditados en Moscú y a la prensa internacional en el polígono militar Patriot en las afueras de la capital rusa. Matveyevsky, jefe de artillería y misiles de las Fuerzas Armadas rusas, explicó que el misil 9M729 cuenta con una cantidad de combustible que no le permite superar el alcance limitado por el Tratado. Este mes, el Departamento de Estado confirmó que Estados Unidos suspenderá sus compromisos con el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio a partir del próximo 2 de febrero, tras lo cual comenzaría el proceso de seis meses necesario para su retirada si Rusia no destruye su misil 9M729. Firmado en 1987 por los entonces presidentes Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio fue el primer acuerdo de reducción nuclear soviético-estadounidense que obligaba a ambas naciones a eliminar sus misiles balísticos y de crucero nuclear o convencional. El Tratado, que prohíbe la fabricación y uso de misiles balísticos terrestres o misiles de crucero, con un radio de acción entre los 500 y 5.500 kilómetros de alcance, había puesto fin a la crisis desatada en la década de 1980 por el despliegue de los SS-20 soviéticos con ojivas nucleares que apuntaban a Occidente. Notimex.